Muy bien, ¿cuántos pastores hay aquí? Tres, cinco, nada más que poquitos, por allá hay algunos, ah, por aquí hay otros, qué lindo. Los pastores tienen necesidad de oír, oír la palabra, es el ministerio más difícil que hay en la obra, y es el menos apreciado y comprendido. El pastor tiene la culpa de todo siempre, cualquier cosa que ocurre en la iglesia, el pastor tiene la culpa. Oísteis un hombre de negocios, negocios que vendía, y a veces pues tenía que perrotar en algún pueblo, alguna ciudad, y un día le fue muy bien, ya era tarde, se quedó en la ciudad, y se levantó tempranito por la mañana y dijo, voy a dar un paseo por aquí. Salió a caminar, iba por una calle, y leo un letrero que decía, pajarería cristiana. Qué raro, pajarería cristiana, voy a ver qué es esto. Y entra a mirar, y ve una jaula, y en la jaula había un loro muy elegante, y le pregunta al hombre de la tienda, y este animalito, uy, ese, bueno, qué precio tiene, dice, cuatrocientos euros. Y qué hace ese animal, uy, dice, mire ese. Usted lo pone, y le lee un pasaje de la Biblia, y le hace una oración. Sigue caminando, y mira y ve otro. Y este, muy elegante. Dice, uy, ese señor, ese es. ¿Qué precio tiene ese? Mire, ese, por menos de quinientos euros no se lo puedo vender. ¿Qué hace ese? Dice, mire ese, le lee el pasaje de la Biblia, le hace la oración, y le predica un sermón. Muy bien. Bueno, el hombre curioso, vea, sigue caminando, y veje otro que este era el no va más, y le pregunta al dueño, y este, uy, señor, mire ese. Ese, por menos de seiscientos euros, no se lo puedo vender. Y eso, dice, mire, ese, le lee la Biblia, le hace una oración, predica un sermón, le canta firmes y adelante. Y le recoge la ofrenda. Bueno, el hombre sigue caminando y, y allá en un rinconcito, en una jaulita, ve un lorito así, desgarbado. Y ese, no, dice, ese se lo puedo vender por doscientos euros. doscientos euros. Y, y ese, ¿qué hace? Dice, mire, ese, no hace nada, pero todos lo llaman pastor. Así es que, bien. Esta mañana, en la primera hora, primer estudio, vimos que Dios tiene un plan para su creación. Es el único que Dios ha diseñado, el único que tiene, Dios no lo ha cambiado. Es plan A. Ese plan tiene que ver con la gloria de Dios. la gloria de Dios. Nos habla de la creación, ese plan. Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en cielos y tierra. Dios creó las huestes angelicales. las dividió en sus rangos. Pero de esas huestes angelicales hubo uno, el príncipe custodiador del trono de Dios que organizó una rebelión contra Dios por envidia, por orgullo, por vanidad. Eso es parte del plan de Dios. Nada sorprende a Dios. Dios no se sintió sorprendido porque Dios tiene un propósito en ese plan. El centro es la gloria de Dios. El plan de Dios es doxológico. Doxológico, la palabra griega doxa significa gloria. El plan de Dios es doxológico. Todo lo que Dios está haciendo tiene que ver con su gloria. Y eso no es egoísmo porque todo lo que sea para la gloria de Dios es lo mejor de lo mejor. Mejor de lo mejor. Y Dios creó cielos y tierra. Y en las esferas celestes Dios puso la habitación para los ángeles. La habitación de los ángeles es la esfera celeste. Y hay ángeles que rodean el trono de Dios miríadas de miríadas millones de millones de ángeles. Pero la tierra Dios la creó para el hombre. Dios tiene como propósito como plan manifestar su reino eterno dentro del tiempo dentro de la historia y en medio de los hombres. Ese es el plan de Dios. Plan A y Dios va a ejecutar ese plan. Dios no ha cambiado de plan. cuando el hombre fue creado en la tierra Dios hizo el cuerpo del hombre del barro del Adán. La palabra Adán significa barro y Dios creó el cuerpo del hombre del barro de la tierra y Dios sopló en el hombre el soplo el ruach la palabra hebrea ruach que significa espíritu. Dios sopló en el hombre el espíritu de vida y el hombre fue a partir de ahí un ser viviente. Y Dios creó al hombre para que fuese su representante en la tierra. El hombre fue creado para que fuese un virrey de Dios en la tierra. Sometido a la voluntad de Dios pero representando a Dios en la tierra. Y después de la creación del hombre dice el texto allí en Génesis capítulo 3 que Satanás se presentó en la forma de una serpiente. Satanás impersonó o se impersonó en esa serpiente y Satanás engañó a quién a quién a la mujer. Eva fue engañada lo dice el texto lo dice Pablo primera Timoteo 2 y en primera Corintios capítulo 11 el hombre desobedeció deliberadamente lo que el hombre hizo Adán lo hizo deliberadamente lo hizo a sabiendas y ahí tenemos a raíz de esa acción la primera apostasía cuando el hombre el hombre y la mujer desobedecen a Dios pecan ahí tenemos la primera apostasía dice el texto bíblico allí Génesis capítulo 2 capítulo 3 que Dios apareció allí y la voz de Dios se paseaba por el huerto y esa voz de Dios que se pasaba paseaba por el huerto era Jehová y el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento y cuando el hombre oye la voz de Dios que hace corre sale corriendo para esconderse de Dios y es Dios quien tiene que ir detrás del hombre y se escucha la voz de Dios Adán donde estás y que dice Adán oí tu voz y tuve miedo la primera vez que se usa esa palabra en la Biblia tuve miedo y me escondí o intentó o intentó esconderse pero nadie puede esconderse de Dios absolutamente nadie y ahí comienza y Dios pronuncia la maldición sobre el hombre sobre la mujer sobre Lucifer y sobre la tierra el pecado trae maldición maldición pero Dios sigue trabajando con su plan A y Dios le dice a la serpiente a la mujer pondré enemistad entre ti y quien ella te herirá la cabeza y tú la herirás en el calcañal la maldición de Dios sobre la serpiente que es Satanás que es el maligno de manera que ahí comienza la cuestión eso de apostasía tiene que ver con rebelión la apostasía es una rebelión y la primera rebelión la encontramos en las esferas celestiales cuando el maligno cuando Lucifer Luzbel se revela contra Dios y forma su reino de tinieblas el reino de Satanás es un reino de tinieblas y las tinieblas que hay en el mundo tiene que ver con el reino satánico Dios es luz primera de Juan 1 5 y en él no hay tinieblas de clase alguna o como dice el Señor Jesucristo San Juan 8 12 yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida de manera que ahí tenemos el principio de la apostasía de la rebelión la rebelión satánica la rebelión y la caída del hombre el asesinato de Abel de parte de Caín porque dice primera de Juan 3 12 que Caín era del maligno Caín es del maligno en este mundo hay dos simientes hay la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer son las dos simientes Caín era del maligno Abel era simiente de la mujer y en el mundo eso es lo que tenemos hoy cuando le hablamos a personas del evangelio hay muchos que no quieren saber no quieren escuchar no quieren no quieren tener nada que ver con Dios la filosofía que impera hoy lo vemos en Europa mucho más que por acá aunque por acá también se puede ver en Europa la idea hoy es Dios no existe y si existiese no tiene nada que ver con nosotros ni nosotros con él esa es la filosofía eso es lo que se está enseñando hoy en las escuelas en las universidades y no solo en las universidades en las secundarias y en las primarias porque hay muchos profesores ateos agnósticos agnóstico es la palabra agnóstico es alguien que no quiere saber existe Dios Dios no sé ni lo quiero saber si existe que exista y si no existe que no exista no quiero saber nada de eso y eso es lo que está ocurriendo hoy en este mundo y no debe de sorprendernos porque es el plan de Dios Dios dice que eso es lo que va a ocurrir nuestro hermano nos acaba de hablar Pablo le escribe a Timoteo y dice que viene el día cuando no tolerarán la sana doctrina y no tendrán interés lo único que quiere que se le diga a la gente es lo que les gusta oír nada más eso de tener comezón de oír es que me digan lo que quiero oír y eso es lo que la gente quiere a qué político vota la gente hoy al que le diga lo que quiere oír eso es lo que está ocurriendo en Europa en España el pueblo vota políticos que le dicen cosas lindas promesas que nunca van a cumplir acá es diferente yo lo sé o somos diferentes allá hay un refrán que dice allá dicho España es diferente y algunos decimos el mundo es diferente el mundo es diferente entonces qué es lo que vemos vamos a repasar lo que vimos esta mañana Dios es el creador de todo lo que existe hubo si puedo usar la palabra un momento un instante cuando sólo Dios existía pero Dios diseñó un plan plan perfecto plan A el único que Dios ha tenido Dios no tiene A y B y C Dios sólo tiene plan A y plan A es que Dios quiere un reino que manifieste su gloria Dios quiere manifestar su gloria dentro del tiempo dentro de la historia y dentro de los hombres ese es el plan de Dios Dios lo está llevando a cabo y en ese plan Dios ha incluido la derrota absoluta total del mal pero para que el mal pueda ser derrotado tiene que existir de manera que Dios ha incluido el mal dentro de su plan Dios no es el autor del mal Dios no es el autor del pecado Dios es autor de un plan que incluye el mal y que incluye el pecado allá en Europa tenemos lindas preciosas autopistas autovías y autopistas en esas autovías y autopistas anualmente mueren mucha gente accidentes pero nunca se oye que a los ingenieros de carreteras se les lleva a los tribunales no he oído nunca un caso de que hayan llevado a los ingenieros de carretera porque gente muera en las carreteras esos ingenieros que diseñaron esas autovías autopistas las carreteras las diseñaron sabiendo que anualmente ahí va a morir un montón de gente esos ingenieros son autores de un plan que incluye la muerte de muchas personas y eso es en todos los sitios del mundo incluyendo México bueno Dios es el autor de un plan que incluye el pecado pero Dios no es el autor del pecado Dios es el autor de un plan que incluye el mal pero Dios no es el autor del mal Dios es sabio Dios Dios es omnipotente Dios es misericordioso Dios es compasivo todo esto que acabo de decir es un área de estudio que pertenece a lo que se llama teología propia teología teología propia es el estudio de Dios aparte de sus obras como es Dios los atributos de Dios bien Dios es el autor de ese plan Dios creó a los ángeles y en ese plan Dios sabía que los ángeles un grupo de ellos se iba a revelar Apocalipsis capítulo 12 habla de eso pero no es solo que Dios lo sabía quiero corregirme ahí mismo no es que Dios solo sabía que eso iba a ocurrir es que Dios lo planeó así eso no sorprende a Dios cuando Dios crea al hombre no es que Dios sabe que el hombre va a pecar es que es parte del plan de Dios así y Dios es bueno y misericordioso y clemente y compasivo y Dios crea al hombre y en ese acto creativo de Dios él incluye el hecho de que el hombre va a pecar y va a hacer lo que hizo de manera que tenemos la primera apostasía es la apostasía angelical rebelión apostasía tiene que ver con rebelión y luego tenemos en segundo lugar la apostasía humana el hombre el hombre se revela contra Dios Adán y Eva se revelan contra Dios y de ahí para acá el ser humano vive en rebeldía contra Dios que tenemos Caín mata Abel capítulo cuatro del Génesis capítulo cinco es el capítulo más triste para mí de toda la Biblia habla de un número grande de personas y termina hay un epitafio y murió tal persona vivió tantos años y murió y este tal y murió y luego tenemos los capítulos seis siete y ocho del Génesis que nos habla del diluvio la más terrible rebelión que el mundo ha conocido hasta ahora terrible rebelión apostasía apostasía es rebelión rebelarse contra Dios contra la autoridad de Dios y la Biblia dice que el pensamiento del hombre era de continuo el mal solo el mal y Noé predicó ciento veinte años que predicó Noé la justicia de Dios Noé fue un pregonero de justicia creo que los predicadores ahí me incluyo no explicamos bien el tema de la justicia de Dios se ha mencionado ya aquí varias veces Martín Lutero tremendo hombre Martín Lutero pensaba que la justicia de Dios era que Dios iba detrás de uno con un garrote te equivocaba bingo te equivocaba otro garrotazo eso es lo que Martín Lutero creía hasta que Martín se pone a leer creo que fue el Salmo 71 me parece donde habla de la justicia de Dios pues encuentro ese Salmo creo que es el Salmo 71 miren lo que dice dice en ti oh Jehová me he refugiado no sea yo avergonzado jamás socórreme y líbrame en tu justicia y Lutero ahí aprendió que la justicia de Dios no tiene que ver con condenación sino con salvación todo lo contrario hablamos de justicia como pero la justicia de Dios tiene que ver con salvación no con condenación que es la justicia de Dios quiero hacer un paréntesis aquí porque nos va a ayudar a entender lo que vamos a ver después que es la justicia de Dios la justicia de Dios hoy es eso que Dios requiere eso que Dios exige o demanda para que alguien pueda entrar en su presencia fíjese para que alguien pueda entrar en la presencia de Dios tiene que comparecer fíjese tiene que comparecer vestido o revestido con algo que se llama la justicia de Dios nadie puede entrar en la presencia de Dios si no lo hace recubierto de o recubierto con la justicia de Dios y fíjese otra cosa para que alguien pueda entrar en la presencia de Dios tiene que ir revestido con una justicia exactamente igual a la de Dios no una justicia parecida no una justicia semejante sino una justicia exactamente igual a la de Dios ¿cuántos seres humanos poseen una justicia exactamente igual a la de Dios ¿sabes no? ¿sabes cuántos seres humanos? cero cero ni uno el único ser que posee una justicia exactamente igual a la de Dios es Jesucristo nadie más por eso cualquier persona que quiera entrar en la presencia de Dios tiene que ir a Cristo eso es lo que Pablo explica en Romanos 1 16 y 17 no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio se revela que la justicia de Dios que se revela en el evangelio muy bien que es el evangelio que es el evangelio el evangelio es primera corintios 15 del 1 al 3 que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras eso es el evangelio de manera que si yo quiero ser recubierto con la justicia de Cristo tengo tengo que acudir a él por medio del evangelio para que él me recubra con la justicia de Dios que él posee y que es exactamente igual a la justicia del padre y recubierto con la justicia de Cristo entonces puedo entrar en la presencia de Dios y fíjense que interesante fíjense que interesante cuando voy a Cristo él no sólo me recubre con su justicia que es exactamente igual a la justicia de Dios sino sabe lo que hace él me acompaña a la presencia de Dios porque él dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie cero nadie viene al padre si no es por mí él te acompaña no sólo te recubre con su justicia sino te acompaña a la misma presencia del padre de modo que tenemos esas rebeliones y luego tenemos la gran rebelión del diluvio Noé fue un pregonero de justicia pero la gente no quiso esos eran hijos de la serpiente simiente de la serpiente esa generación rechazó el evangelio las buenas nuevas que Noé les predicó y sabe lo que dijo Jesucristo Mateo 24 que tal como fue en los días de Noé así será en los días próximos a la segunda venida del hijo del hombre que hacían en los días de Noé comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento pasándolo bien alimentando la carne divirtiéndose y dice el Señor hasta que vino el diluvio y cual fue el resultado se los llevó a todos se los llevó a todos la generación en la que a ti y a mí nos ha tocado vivir es muy similar a la de los días de Noé como dije hace un ratito en Europa la idea es Dios no existe y si existiese no hace falta si existiese no hace falta ese es el super intelectualismo del día de hoy bueno pasa el diluvio la humanidad comienza a multiplicarse de nuevo y que tenemos Génesis capítulos 10 y 11 que tenemos allí la torre de Babel y allí en la torre de Babel se menciona a alguien a un hombre llamado Nimrod Génesis 10 9 Nimrod dice que Nimrod era poderoso cazador que más delante de Jehová pero fíjese si usted lee el comentario de Kylie Daelish antiguo comentario pero muy bueno Kylie Daelish lo digo o no lo digo lo digo pueden pueden leer el comentario de Génesis de un tal Carballosa que menciona esto que voy a decir ahora esa expresión que Nimrod lindo nombre ¿verdad? cuando tengas un hijo ya puedes ponerle ese nombre Nimrod si uno de mis hijos le pone ese nombre a un nieto mío lo desheredo hoy mismo queda deshederado por el resto de su vida bueno esta es la cosa cuando dice ahí Nimrod era poderoso cazador la palabra delante ese adverbio o esa preposición delante de Dios uso adverbial de esa preposición significa en contra de Dios Nimrod era poderoso cazador en contra de Dios ¿sabe lo que eso quiere decir? que cuando alguien quería acercarse a Dios Nimrod le decía ven acá por ahí no por acá Nimrod impedía que personas fuesen a la presencia de Dios poderoso cazador en contra de Dios eso es la torre de Babel y después de la torre de Babel que está en Génesis 9 y 10 tenemos al final del capítulo 11 allí aparece la familia de Abraham y eso es muy importante en la teología bíblica porque hubo un hombre llamado Abraham al cual Dios cambió su nombre y le puso Abraham gran padre es Abraham padre de multitudes es Abraham y Dios llamó a ese hombre de Ur de los caldeos escuche Abraham era un idólatra Dios soberanamente su soberana gracia su soberana voluntad su bondad infinita Dios llamó Abraham y Dios hizo un pacto con Abraham Génesis 12 del 1 al 3 sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y ven a la tierra que yo te voy a mostrar te voy a ser grande te voy a bendecir voy a bendecir tu descendencia hay siete cosas que Dios le dice ahí Abraham voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan y Dios hizo pacto con Abraham un pacto incondicional pacto incondicional es aquel en el cual Dios no pone condiciones Dios le dijo Abraham te voy a bendecir y en Génesis 15 6 dice que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia y en Génesis 15 18 dice en aquel día Dios hizo pacto con Abraham pacto incondicional y ese pacto incondicional incluye la promesa de la venida del Mesías al mundo e incluye también la promesa de un reino porque ese es el plan original de Dios Dios está llevando a cabo plan A establecer un reino de paz de justicia de santidad en el cual la gloria de Dios se manifieste en todo el universo y Dios escoge a un hombre frágil Abraham con su mujer Sara Sara era estéril y eso era una maldición en aquellos tiempos hoy muchas mujeres no quieren parir y en Europa muchas de las que paren dan a sus hijos en adopción y otras que quedan embarazadas abortan y en el país más poderoso de la tierra ahora mismo desde que se implantó la ley del aborto ha habido millones de asesinatos porque un aborto es un asesinato con el respeto de cualquier persona que esté aquí se sienta aludida en un aborto es un asesinato yo no sé si aquí hay personas que están en el campo de la medicina yo he visto vídeos de abortos y es triste ver como la criaturita intenta defenderse de que la maten y hace todo lo posible todo pero está es la criatura más vulnerable que hay está en un ambiente líquido ahí y no puede hacer nada hasta que lo mata bueno Dios llamó Abraham y Dios le dijo Abraham vas a tener un hijo muy especial con una mujer con Sara y ese hijo fue Isaac no Ismael sino Isaac Isaac ¿cuántos hijos tuvo Abraham? ¿cuántos hijos tuvo Abraham? ¿uno o dos? ¿y qué si yo te digo cinco? o seis lee Génesis capítulo veinticinco porque Abraham tuvo otra mujer llamada Cétura y con Cétura tuvo seis hijos más dos que había tenido ocho pero Isaac era el unigénito porque porque era el hijo que Dios le iba a dar a través de Sara y luego Isaac tuvo dos hijos Jacob y Esaú ¿quién era el mayor? Esaú él tenía el derecho a la primogenitura pero la vendió miserablemente ¿cuál de los dos era mejor? Esaú o Jacob bueno en un sentido Esaú era mejor porque el nombre Jacob 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 significa mentiroso engañador tramposo todo ese tipo de cosas mafioso pero Dios escogió al sinvergüenza al engañador al mafioso Dios lo escogió porque Dios es soberano y Dios escogió a Jacob y a Jacob le dio una docena de hijos varones aparte de las mujeres y al número cuatro el hijo número cuatro ¿quién era? ¿quién era el cuarto? Judá Dios mandó al Mesías a través de Judá Dios es soberano y no sólo eso sino que Dios escoge a una nación a esa descendencia de Jacob los lleva a Egipto allí los tiene cuatro cuatrocientos años o cuatrocientos treinta años quizá y allí crecen se multiplican y de allí Dios los saca y Dios les da una ley Dios hace un pacto con la nación de Israel el pacto que hizo con Abraham era un pacto incondicional el pacto que hizo posteriormente con David era un pacto incondicional el nuevo pacto que Cristo inauguró en el aposento alto es un pacto incondicional pero el pacto que Dios hizo con Israel por medio de Moisés es un pacto condicional si haces esto vivirás los otros pactos no eran todos incondicionales bien Dios hace ese pacto con la nación de Israel y les dice fíjese vamos a ir un momentito ahí al al Génesis otra vez capítulo 15 dice en aquel día versículo 18 en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo Génesis 15 18 que le dijo Dios a tu descendencia daré esta tierra el pacto que Dios hizo con Abraham tiene que ver con tierra la tierra desde el río de Egipto hasta el gran río el río Éufrates la tierra de los Ceneos de los Ceneceos de los Cadmoneos de los Ceteos de los Fereceos de los Refaitas los Amorreos los Cananeos los Jerjeseos los Jebuseos evidentemente esos pueblos habían ocupado esa tierra ilegalmente Dios tenía esa tierra desde el principio la tierra es pequeña si alguien aquí ha estado en Israel sabe que la tierra es pequeña uno lo puede recorrer en un día puede darle la vuelta en un día es un territorio pequeño y Dios había reservado esa tierra para la simiente de Abraham a través de Isaac y de Israel pero estos pueblos habían ocupado esa tierra y ahora Dios manda a Israel para que los saque de allí esos pueblos eran terribles en primer lugar eran pueblos idólatras pero idólatras a ultranza y eran crueles cuando tenían guerras entre ellos a las mujeres embarazadas les abrían el vientre a los ancianos y decrépitos los mataban sin misericordia a los niños pequeños los tomaban por los tobillos y los estrellaban contra el muro de la ciudad a los hombres de guerra los ponían boca abajo desataban las manos y los pies y los despellejaban vivos entonces cuando alguien te diga que Dios es cruel y que porque Dios dijo a Israel cuando vayan allí acaben con eso limpien porque esos pueblos eran terribles terribles bueno Dios llevó a Israel allí y le dio la ley escuchen la ley fue un acto de misericordia de parte de Dios para ese pueblo y debo decir más debo decir más podría decir mucho más pero no es posible Dios puso a Israel en ese trocito de tierra rodeado de naciones enemigas pueblos paganos idólatras injustos malvados pero Dios puso a Israel allí en ese sitio para que todas esas naciones viesen algo viesen a esa nación crecer y prosperar y voy a usar ahora una palabra mía solo para con esa palabra de escribir para que vieran lo felices que eran porque la ley era para eso era para bendición para que el pueblo fuese feliz adorar a Dios sobre todas las cosas no tener dioses ajenos porque hay un solo y único Dios vivo y verdadero y Dios puso a ese pueblo allí en ese sitio en el centro del mundo para que todas las naciones viesen a ese pueblo crecer prosperar ser felices y preguntarse cuál es la razón porque este pueblo prospera porque es feliz porque se multiplica porque y la respuesta era porque este pueblo adora a Yahvé Jehová Dios el único Dios vivo y verdadero pero qué ocurre este pueblo llega allí a esa tierra la tierra de Israel esa tierra no es palestina esa no es la tierra esa es la tierra de Israel que Dios le dio a Israel ese pueblo llega allí que hace comienza a imitar a las naciones paganas idólatras y comienza a adorar a sus dioses quebrantando el primer mandamiento de la ley y por fin llega el día en que el pueblo le dice a Samuel el profeta queremos tener un rey como las demás naciones miren en el plan de Dios léase Génesis 17 ahí está en el plan de Dios estaba darle un rey a la nación pero la nación no hace eso no espera que Dios le dé la la nación debía de adorar a Dios y Dios ser su rey y a la postre Dios les iba a dar un rey y cuando el Mesías venga él va a ser el rey va a reinar en medio de esa nación pero que es lo que pide el pueblo queremos ser como las demás naciones esa era la motivación de tener un rey ser como las demás naciones y Dios le dio a Saúl de que tribu era Saúl de la tribu de Benjamín no era de la tribu que Dios había escogido como sabemos que no era que dice Génesis 49 10 9 y 10 el cetro no se apartará de Judá ni el dador de la ley de entre sus pies hasta que venga Siló y Siló la palabra Siló es otro nombre para el Mesías y a él se reunirán los pueblos Dios les iba a dar un rey pero ellos desecharon a Dios despreciaron a Dios rebelión apostasía en el antiguo testamento ahí está apostasía bueno y al apostre Dios elimina Saúl Saúl muere en guerra y Dios levanta a David aquel que él ha escogido David fue un hombre extraordinario el ejemplo de para los reyes aparte de su resbalón con Betsabe pero fue un hombre según el corazón de Dios reinó 40 años 43 años creo y luego viene Salomón y Salomón se comprometió con Dios ahí en primero de reyes capítulo 8 7 8 y 9 ahí está Salomón pero Salomón se corrompe y sabe la apostasía en Israel como nación se relaciona mucho con Salomón Salomón el pobrecito pobrecito Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas que hace un hombre con 700 esposas pero sabe porque la Biblia menciona eso porque esas esposas la primera que tuvo fue una egipcia y Egipto era una nación idólatra 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 en Egipto el piojo era Dios la rana era Dios el sol era Dios la luna era Dios el nilo era Dios el polvo de la tierra era todo era un dios en Egipto y esa princesa lleva sus dioses a Israel y luego va con una de tiro y lleva sus dioses y viene la otra y todas llevan sus dioses y la tierra se corrompe de manera que la rebelión y la apostasía tiene mucho que ver con Salomón y lo dice en la escritura fue precisamente en tiempo de de Salomón no hizo lo que como hizo David y dice allí fíjese leo un texto en primero de Reyes capítulo 11 leo versículo 33 por cuanto me han dejado dice Dios y adorado a Astoret diosa de los Sidonios a Quemos dios de Moab a Moloc dios de los hijos de Amón Moloc era la estatua que tenían allí en el en el arroyo de Cedrón y allí estaba aquella estatua y allí ofrecían a los niños a los recién nacidos sacrificios humanos total corrupción apostasía y comienza según el texto comienza con con Salomón y dice allí y se enojó Jehová primero de Samuel 11 9 y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel que le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos mas él no guardó lo que le mandó Jehová he leído primero de Samuel 11 versículos 9 y 10 y luego Salomón tiene un un siervo y ese siervo quiere armar una rebelión en contra de Salomón Jeroboam y Salomón lo descubre y lo va a matar pero antes de que lo mate Jeroboam huye a Egipto y está en Egipto hasta que Salomón muere y Roboam el hijo de Salomón ocupa el trono pero Roboam no había aprendido cuando ocupa el trono llama a los ancianos y consulta con ellos que debo hacer y los ancianos le dicen la verdad mira tu padre nos apagulló con impuestos por favor disminuye esos impuestos aliviana nuestra situación pero Roboam no estuvo contento con eso y llamó a los a los chamacos a la juventud decimos en gallego una palabrita que no a los rapaces los rapaces y le pregunta rapaces que hago dile al pueblo le dicen los rapaces mi padre os puso impuestos pero yo lo voy a triplicar el dedo meñique de mi padre no es nada yo voy a poner mi mano pesada sobre vosotros y lo hizo y hubo una rebelión el pueblo se disgustó y quien aparece en la escena el Jeroboam que se había ido a Egipto ahora regresa y lidera en cabeza sería mejor una rebelión y la nación se divide diez tribus al norte dos tribus al sur y y diez tribus del norte las preside Jeroboam que es electo rey de las tribus del norte que llevan el nombre de Israel y quedan las dos tribus del sur judá y la pequeñita tribu de benjamín y ahí comienza una un terrible período de apostasía los reyes del norte todos son malvados hacen lo contrario de lo que Dios ha mandado y particularmente el Jeroboam que reúne al pueblo y y dice allí en el capítulo doce de primero de reyes así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel sin que quedara tribu alguna que siguiese a la casa de David sino sólo Judá y por supuesto Benjamín también y ese Jeroboam casi todo el mundo tiene un apellido incluso personas en la Biblia cuando tú lees Nicodemo el apellido de Nicodemo no era ni Pérez ni Rodríguez ni Fernández era el que vino a Jesús de noche Raab tenía un apellido la ramera Jeroboam tenía un apellido cuál era el apellido de Jeroboam el que hizo pecar a Israel que apellido más terrible y eso lo leemos una y otra vez una y otra vez en primero de reyes en segundo de reyes Jeroboam el que hizo pecar a Israel como hizo pecar a Israel Jeroboam se dio cuenta de que el pueblo iba a Jerusalema a adorar a las fiestas anuales comenzando con la pascua y terminando con la fiesta de los tabernáculos y el dijo eso no lo puedo tolerar eso hay que cambiarlo entonces se hizo dos becerros de oro puso uno en el norte allá en Dan y otro en el sur en el límite sur en Betel y le dijo al pueblo ya no ya no iréis más a Jerusalema a adorar tenéis aquí este becerro y este otro los que están cerca de Dan van a Dan los que estén cerca de Betel a Betel rebelión apostasía de manera que la apostasía tiene una larga historia en el antiguo testamento tiene una larga historia y es debido a esa apostasía que a la postre la nación de Israel las tribus del norte en el año 721 antes de Cristo son llevadas cautivas por Asiria y distribuidas en varios lugares con territorios controlados por Asiria Samaria es destruida y luego 150 años después en el año 586 Judá es llevada cautiva a Babilonia y allá están 70 años Jeremías lloró por eso le llaman el profeta llorón lloró por la lo que pasaba con Judá y Benjamín año 626 antes de Cristo Jeremías está predicando y predicando hasta que tiene que escaparse a Egipto porque lo iban a matar y el pueblo está 70 años cautivo en Babilonia el soberano Dios la tierra de Israel ese es el lugar de bendición cuando Dios disciplina ese pueblo los saca de la tierra los sacó de allí y los llevó a Babilonia y luego en el año 70 los romanos destruyeron Jerusalén y tuvo lugar la diáspora pueblo esparcido hasta el día prácticamente hasta el día de hoy hay más judíos en el mundo fuera de Israel que en Israel hay más de 15 millones de judíos esparcidos por el mundo aquí el primer guía que tuve en un viaje que hice a Israel era un judío mexicano no se me olvida su nombre Víctor Yahuda judío pero con carácter mexicano pero fíjese Dios no se ha olvidado de su pueblo cuando todos pensaban que ya Israel no existía cuando todos habían puesto punto final a la historia de Israel el 15 de mayo de 1948 se constituyó el estado moderno de Israel y ahí está como testimonio Dios no se olvida de su pueblo Dios no se olvida de su promesa el pacto abrámico es incondicional Dios promete que esa simiente de Abraham a través de Isaac y de Jacob va a durar para siempre para siempre nadie puede destruir esa nación nadie puede borrarla del planeta tierra lo han intentado Hitler lo intentó y otros lo han intentado Nerón otros lo han intentado no puede porque Dios prometió Abraham que su simiente iba a perdurar para siempre a pesar de la idolatría que es problema serio con ellos hoy no pero en aquello fíjense que interesante ya te termino hoy día hoy la mayoría de los judíos que viven en Israel son agnósticos o ateos solo hay un remanente un remanente pero la gran mayoría tú hablas con cualquier judío y religioso pueden ser pero son agnósticos o ateos no creen no creen nada pero a pesar de eso Dios el Dios comprometido se ha comprometido que esa nación ese pueblo no va a ser destruido y Dios va a preservar un remanente y es en ese remanente en el que Dios ha de cumplir las promesas que hizo Abraham a Isaac a Jacob y a David y ese es el argumento que Pablo presenta en Romanos capítulos 9 10 y 11 Romanos capítulo 9 habla del pasado de Israel Romanos capítulo 10 del presente de Israel y Romanos capítulo 11 del futuro de Israel y Pablo dice allí en dos ocasiones lo dice en el capítulo 9 y en el capítulo 11 que viene el día cuando todo Israel será salvo cuando dice allí todo Israel será salvo no significa todo judío todo Israel será el remanente esto lo dice Zacarías 13 8 Zacarías 13 8 dice que la totalidad del pueblo va a pasar por ese periodo de tribulación y una tercera parte será salvo esa tercera parte dice dos terceras partes son destruidas fuera listo y acabó una tercera parte permanece esa tercera parte que permanece ese es todo Israel todo Israel es lo que queda después de que la nación pase por ese periodo que se llama la gran tribulación de paso la gran tribulación es la semana 70 de Daniel ¿me habéis oído? seguro que sí la gran tribulación es la semana 70 de Daniel las 70 semanas de Daniel todas tienen que ver con la nación de Israel 69 de esas semanas ya se han cumplido falta una sola semana por cumplirse es la semana 70 esa semana 70 equivale a la gran tribulación que será siete años y si alguien tiene problemas para entender por qué se habla de que esa semana es de siete años que se lea Levítico 25 para que vea particularmente el versículo 8 Levítico 25 allí dice que en la cultura judía hay no sólo semana de días hay semana de años y ahí lo dice Levítico 25 8 esa otra semana de años esos son siete años en los cuales la simiente de Abraham a través de Isaac de Jacob David va a pasar por ese periodo llamado la gran tribulación Cristo lo dijo Mateo 24 21 habrá gran tribulación cual no la ha habido nunca antes ni la habrá jamás y esa gran tribulación es para la nación de Israel y para el mundo gentil que ha rechazado a Dios la iglesia no se relaciona con esa semana 70 de Daniel es más si te fijas ahí en Apocalipsis 3 10 Apocalipsis 3 10 allí puedes verlo con mucha claridad si quieres tener la claridad dice allí Dios le promete a la iglesia en Filadelfia y a nosotros también por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré mire lo que dice tiene su biblia abierta mire lo que dice que muchos que no creen en que la iglesia va a ser librada de la tribulación no leen el versículo bien mire lo que dice ahí por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba no dice te guardaré de la prueba te dice te guardaré de la hora de la prueba el tiempo mismo de la prueba y mire lo que dice de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero el mundo entero toda la tierra mire para que para propósito para probar a quien a los que moran sobre la tierra y esa palabrita los que moran en el texto griego yo sé que aquí muchos no manejan el texto griego pero créedme no si no preguntarle a Toño y preguntarle a Luis Contreras y preguntarle a José Carlos la palabra la palabra que ahí se traduce moradores de la tierra es los catoicuntas esa palabrita catoicuntas cata en el griego es algo que va hacia abajo como la raíz de un árbol que va hacia abajo catoicuntas los que están enraizados en la tierra escúcheme ya ahora si termino Toño ahora si termino escúcheme esos catoicuntas son los que no quieren saber ni del cielo ni de dios ni de la biblia ni del evangelio ni de la salvación ni del perdón lo único que les interesa es la tierra las riquezas el dinero la diversión la droga el sexo todo lo que tiene que ver con la tierra nada que tenga que ver con el cielo les interesa y dice que la gran tribulación es para probar a los moradores de la tierra esos catoicuntas gente que solo está interesado en la tierra querido amigo si tú estás aquí amiga y no tienes a Cristo en tu vida dale cabida a Cristo ahora mismo tú le dices Señor Jesús creo en ti perdóname perdóname y él te perdona y te da el regalo de la vida eterna todas hijos ans a d Alan a la eterna y y y i que